vamos a estar ahí está claro quedó más o menos claro entonces que otra cosa que otra duda puede andar dando vuelta que otro tema que les haya preocupado que les haya presentado algún nivel de dificultad aunque no estén de acuerdo que no les guste o que les guste que se yo digamos algo que resulte significativo como para charlar un poco alrededor de eso yo también le mandé preguntándole de la consignado que a mí me tocaron las dos primeras consignas de trabajo y le mandé preguntándole a qué se refería con la pregunta 2 que decía en qué contexto mundial favoreció su surgimiento no lograba entender a qué se refería y la profesora me lo capaz que alguno más le le interesa bien reforzamos si quieren la pregunta 2 yo ya lo entendí no sé si alguien más lo necesita yo voy a lo que yo pregunte y que no entendía perfecto qué contexto mundial viene a esperar mientras vos estás hablando yo estoy tratando de compartir la pantalla en la parte de las preguntas en qué época y en la escuela y que cada uno está qué contexto mundial favoreció su surgimiento le van a ver con más claridad por ahí en la escuela todo contexto global siempre es importante pero a ver cuando uno habla de la escuela clásica no puede dejar de hacer referencia a la revolución industrial cuando uno habla el tomallo no puede hacer dejar de entender que está en él se produce en el medio de la crisis del 30 la crisis del capitalismo hasta ahora más importante de la historia cuando uno habla de teoría de la organización que todavía no ha llegado no hemos llegado de uno no puede obviar de que estamos hablando del período de posguerra y lo que pasó ahí y cada una de esas cosas tuvo una influencia notable en las organizaciones y generó demandas que fueron parte de los problemas que se abordaron para porque arrancamos con el taller y porque lo primero que se ocuparon los tipos que se ocuparon de administración fue de organizar la cosa dividamos el trabajo vos te ocupas de esto vos te ocupas del otro vos te ocupas de aquello analicemos cómo hacemos esto y pongamos a la mejor persona a cargo para cada tarea en esencia eso en la escuela clásica y es el principio de la historia a partir de ahí las cosas se fueron sofisticando se fueron complejizando si después vamos a ver que vienen unos tipos que les decimos neoclásicos y son los nuevos clásicos porque son neoclásico y porque no hicieron un haber hicieron un montón de aportes muy significativos pero no cambiaron sustancialmente la matriz de pensamiento con la cual se produjeron las ideas tipos que llegan con su influencia hasta el día de hoy y siguen existiendo si yo eso es un poco la lógica de entender el contexto y por qué la pregunta si vos entendés o te posicionas más o menos el contexto en el cual las ideas se producen lo más probable que las ideas te salgan solas si queda más o menos ordenado eso y agrego algo puedo también en función de lo que de algunas preguntas que recibí también vinculadas a esto por ahí muchas veces una de las preguntas y donde en qué parte del texto lo encuentro o en qué clase lo encuentro y se tienen que empezar a acostumbrar no a que normalmente las preguntas algunas y son más puntuales y uno dice miro el texto que aportes hizo cada una cada escuela si miro el texto las puedo sacar pero hay muchas otras preguntas que los van a invitar a ustedes a empezar a pensar a reflexionar y a relacionar cosas porque nuestra intención no es que repitan como loros lo que dice determinado autor ni siquiera lo que digamos nosotros y ahora nos escuchan bastante poco así que ese no sería tanto el problema pero no queremos que repitan en realidad esta pregunta puntual de en qué contexto mundial que contexto mundial favorece su surgimiento los invito a ustedes a sentar su minuto a ver en qué año surgió esta escuela tal fe tal año tal época ok que pasaba en el mundo en esa época ya lo que yo un poco les dije quizás no haga falta ni que la investiguen en ningún lado porque tienen el conocimiento y porque saben qué pasó como decía pablo una guerra una crisis o quizás digan no tengo ni idea a ver buscamos aunque sea en internet qué pasó en esta época porque nada es casual así y los estamos invitando a eso a empezar a relacionar cosas bueno no es casual que un día taylor se levantó y dijo a ver bueno a ver cuáles son mis ideas y las plasmó en un papel no tenía que ver con un contexto puntual y ese es el trabajo de reflexión que ustedes tienen que empezar a hacer que queremos invitarlos a hacer entiendo que es una de las preguntas que más dudas generaba precisamente por eso porque no lo encontraban textual en ningún texto ni siquiera en una clase de las que se han subido entonces esa es la invitación que queremos hacerle pensar reflexionar trabajar y bienvenidos ustedes si surgen dudas algo que agrego también con estas actividades no las hagan como para probar o para sacarme una buena nota porque ni siquiera van a tener una nota numérica si registramos las entregas y todo va a valer pero el objetivo de estas clases de estas actividades es ayudarnos a ustedes a decir bueno a ver esto que me estén preguntando para no me voy a puesto ni a pensarlo quizás lo pasé por alto entonces es eso es ayudarnos a pensar es ayudarlos a ver qué es lo más importante que yo debería aprender de este tema tienen ahí también en el punto 5 una actividad que hacer con un vídeo bueno empezamos a vincular cosas que parecen distintas pero a ver qué relación la encontramos si ese es el trabajito que estamos invitándolos a hacer y hay una cuestión adicional que quiero agregar a todo esto que dice patrick tener un problema de la bibliografía a mí en particular me aparece y hoy también surgió a la mañana que mucha una de las chicas me decía tiene gusto a pobre y la verdad que yo coincido con eso mucho no es el mejor texto para explicar un tema tan denso o conceptualmente denso porque tiene mucha carga digamos como el tema de las escuelas de alguna manera mi intención de hacer las vídeo clases fue complementar lo que mucho no provee ahora no deja de ser también el recorte que yo hago de la realidad es una realidad que es bastante más compleja con y y el hecho a ver aprovechemos el hecho que nos da la virtualidad de poder experimentar y buscar de otra manera digo ahí qué sé yo beber por ejemplo cuál fue el contexto en el cual beber que yo no lo tengo muy claro no es que no lo tengo muy claro no está muy claro ni en la bibliografía ni aún en la escuela que en la vídeo clase que yo hice porque no me daba el tiempo tuve que hacer un trabajo de selección entonces ahí es donde uno puede irse y aprovechar la virtualidad para buscar referencias en internet de buscar vídeo buscar otro tipo de materiales que insisto el material que tenemos no nos ayuda en este sentido lo cual también como dice patricia es una invitación a que busquen en otro lugar una de las cosas que surgió hoy a la mañana también con algunos de los chicos que estaban un poco más adelantado es que se encontraron con que algunos autores dicen que un tipo pertenece a una escuela y otro pertenece a otra cuando uno sale a buscar dice bueno algunos consideran que este es de esta escuela el otro es de otra escuela y la verdad es que cuando uno agarra los textos de administración agarras y autores importantes como cinco autores importantes y los cinco de 10 no te dicen exactamente la misma cosa como como ya algunos que no están con el audio prendido pero que no te dice no sé quién está hablando pero en que me mareamos esta mayra y catalina puede ser catalina bueno nada la idea es que ustedes vayan a buscar en otros en otros textos en vídeos en páginas y donde aparezcan estas dudas bueno trataremos de ir acomodándola y digo ir acomodándola porque cada uno en esto tiene la idea que puede cultivar si van a ver que yo por ejemplo mencionó a max beber como el primero de los algo así como que el primero de los estructuralistas sin ser estructuralista la verdad que no era un estructuralista en el sentido lato de la palabra de lo que consideran los sociólogos pero fue una de las referencias más importantes entonces y también disco digo que es un clásico particular porque la verdad es que el tipo escribe en mil ocho y pico mil ocho noventa mil novecientos veinte dio a ver era la época de auge de taylor de fallol con lo cual el tipo estaba imbuido por las mismas ideas de ello no hizo cosas muy diferentes le agregó a lo mejor la perspectiva de las cosas que a él le preocupaban que era el tema de la legitimidad era el tema de la gestión pública de la cosa pública y la verdad que puede caer en varias categorizaciones de acuerdo a lo que esté tratando de priorizar no no va a ser fácil encontrar cuestiones monolíticas en este sentido se entiende esto se queda claro profesor perdone que lo corte me apareció que ya no tiene tiempo para la videollamada no sé que me apareció y yo puse a aceptar como 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 me apareció un cartel diciendo que ya no había tiempo bueno 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 un poco lo que les decía en algún momento se iba a terminar así que nada bueno de alguna manera también nos obliga a un trabajo de sí hay alguna cosa que haya quedado como para que nosotros podamos aunque sea después vía whatsapp o algo por el estilo o algún tema que quieran plantear no bueno y nada a ver qué me decido en mila pero brisa dice que la reunión es ilimitada no sé brisa salomón quién es dónde estás brisa a mí me apareció en mi idea mira brisa dice apareció que la reunión ahora es ilimitada que no tiene tiempo de duración ese cartel apareció esto es y cortarlo no lo corto así que bueno en esto estamos como yo les decía camila dice que le apareció lo mismo que a ellas florencia también bueno sigamos significa que la reunión puede seguir un ratito más igual ya estaba en cuarenta y pico minutos se nos fue casi el tiempo patria no sé qué se te ocurre que querés comentar si uno vuelva a tirarles la pelota de ellos o sea ustedes chicos en el sentido de que no esperen de nosotros que continuamente estemos o sea no esperen a leer para que nosotros le digamos no esperen a que haya una actividad para reflexionar algún tema la pelota está muy del lado de ustedes y en este momento lo vamos a acompañar de la mejor manera que podamos y vamos a generar actividades y vamos a generar espacios necesitamos que ustedes los usen ya sea el zoom ya sea el grupo de whatsapp el foro una actividad porque porque son ustedes los que lo pueden aprovechar y está pablo yo sé si pensamos en que no sé determinada actividad los va a ayudar al final los complica peor quizás creemos que el grupo de whatsapp es una buena manera de comunicarnos y la verdad que no lo necesitamos que ustedes nos hagan ese feedback sí y que pregunten pregunten lo que sea pregunten lo que no entienden lo que no saben porque estamos para ayudarles y también si saben por ejemplo de algún chico que algún compañero que esté medio perdido bueno ayudémonos entre todos si hoy miran apareció un chico en el grupo de whatsapp que no tiene el grupo tenemos bastantes grupos ya formados yo lo que les pido también si alguno lo puede sumar genial para que nadie nos quede colgado para que nadie queda fuera si yo lo voy a decir también que intente desde un mail porque por ahí hay algún otro compañero en su situación pero si no si alguno lo puede sumar sin la obligación por supuesto pero para que nos ayudemos también entre todos sí perfecto y en todo caso el jueves nos juntamos otra vez otro ratito y como un poco lo que dice patrick yendo a los bifes con lo cual van a tener que venir ustedes o no sé no sé si necesariamente tiene que venir a lo mejor nos puede mandar un mensaje previo nos puede mandar claro algo que a ustedes les interese que nosotros nos ocupemos así a diferencia de la presencialidad donde uno les puede ver la cara en este caso nosotros vemos algunos de ustedes es más y además es mucho más difícil tener la temperatura ambiente de lo que está pasando entonces necesitamos chicos mucho más de ustedes para poder hacer algo que a ustedes les sirva y no lo que hay muchos que si hay muchos que no pudieron entrar yo tengo mi grupo de whatsapp con las chicas de la universidad que no no podían activar el audio no entendía bueno así que para la otra clase voy a intentar a ver si decir el zoom hablas del zoom si si es una prueba piloto los ratos nos vamos a que pino cancheros lo que tiene de bueno es que como pablo está grabando esto después todos lo van a poder ver y para la próxima ya vamos entrenando y ya cada uno va utilizando esto de que tenía que descargar la aplicación o dónde ponía a ver para escuchar de a poco nos vamos a ir sumando si y hay otra cuestión hay disponible una aplicación parecida a zoom que corre bajo la bajo arsat digamos que lo sacó la gente de arsat da vida cuenta digamos de las necesidades que hay que es mucho más ágil mucho más rápida porque corres directamente sobre el satélite es un software open source que corre sobre en principio la reunión no la íbamos a hacer con esa plataforma tiene la particularidad que si uno accede desde la computadora no hay que instalar ninguna aplicación corre sobre sobre el navegador por eso digo es muy rápida es muy ágil y genera menos de estos inconvenientes así que en principio quedamos para seguir bajo esta plataforma pero si vemos que realmente tenemos una posibilidad de hacerlo más ágil más rápido y que más más cantidad de gente pueda acceder vamos a cambiar eso quédense tranquilo y vamos a estar avisando leer de la misma manera sí ok estamos bueno gente yo los despido entonces y quedamos a la espera de vuestros comentarios ideas observaciones y lo que y lo que crean conveniente estamos una pregunta y estos vídeos donde los encontramos ahí se los voy a subir a youtube y después para que sean claro ok pero déjenme tiempo porque renderizar una hora de vídeo te lleva 45 minutos cada fragmento de 20 minutos así que eso quiere decir que nos vamos a ser famosos más o menos sí sí bueno no sé si tanto porque hay mucho material circulando pero así se dice dice la idea que hacernos famosos así que bueno chicos de vuelta un saludito y nos estamos comunicando estamos bueno saludo igual chau más